Todo lo mejor que sucede lo ves en un solo lugar, cómplices, lo que te gusta ver, donde te gusta estar. Bueno, estamos realizando lo que es una encuesta para cómplices y esta encuesta es sobre el amor. ¿Existe el amor a primera vista? No, para mí no. ¿Estás soltera o estás de novio? Soltera. Bueno, ya aprovechamos que estás soltera, queremos que des una vuelta porque capaz te conseguís algo. ¿Cómo tiene que ser la otra persona? No sé, que esté de acuerdo con lo que yo digo, que no sé, que no sé qué, que sea sincera y tal. ¿Por qué crees vos que las parejas hoy en día terminan? Porque, no sé, porque, a ver, porque el novio, este, la voy a enfiar. ¿Crees que existe el amor a primera vista? No, para mí no sé. ¿Estás soltera o estás de novio? Soltera. ¿Cómo tiene que ser la otra persona? Sincera, no sé, que me trate bien y no sé. ¿Por qué crees vos que hoy en día terminan tanto las parejas? Porque no se entienden, no sé. Florencia, ¿crees que existe el amor a primera vista? No sé. ¿Estás soltera o estás de novio? Soltera. Está un poquito tímida, pero igual. ¿Cómo tiene que ser la otra persona para conquistarte a vos? No sé. ¿Y por qué crees entonces que las parejas terminan hoy en día? Por celos. Bueno, estamos con Agustina. Bueno, Agustina, contanos, ¿existe el amor a primera vista para vos? Sí. ¿Estás de novio o estás soltera? Soltera. ¿Qué tiene que tener la otra persona para ser la indicada para vos? Ser fiel. Ser buena persona. No sé. Bueno, y vimos que las parejas acá en Artigas terminan muy seguido. ¿Cuál crees que es el motivo? Guampa. Estamos con Mariam. Bueno, Mariam, contanos, ¿para vos existe el amor a primera vista? Eh, no. ¿Estás de novio o estás soltera? Algo. Algo. O en algo. Esta es la primera que encontramos en algo. Bueno, ¿qué tiene que tener la otra persona para ser la indicada? Que me haga reír, que sea buena persona. No sé, que me respete. ¿Cuál crees vos que son los motivos por qué las personas terminan hoy en día? Que no se quieran realmente. Bueno, estamos realizando una encuesta y queremos saber si para vos existe el amor a primera vista o tiene que ser paso a paso, conocer a la persona. ¿Cómo es? Creo que paso a paso conocer a la persona primero porque... ¿Estás soltera o estás en pareja? Soltera. Bueno, contanos un poquito ahora, ¿cómo tiene que ser la persona para conquistar tu corazón, para poder estar contigo? Ah, no, 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 no. ¿Cómo te gusta que sea la persona? ¿Cariñosa, sincera? No sé. No, no sé, no, 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 no quiero. Bueno, ¿y cuál crees que es el motivo por el cual las parejas terminan hoy en día? Creo que... Porque desde el principio no se conocen bien. Tipo, que piensan que se gustan así nomás y... Y tal, ya son novios. Para mí, el amor a primera vista es como un tiro blanco errado. O sea, hay que conocer a esa persona directamente en un principio. Pero no, no creo que no, no creo. ¿Estás soltero o estás en pareja? No, soltero. Bueno, entonces contanos, ¿cómo tiene que ser la persona indicada para vos? Para mí, sería, no sé, una persona confiable que le guste mi manera de ser y no por cosas que le interesen a alguien, no sé, que le guste estar contigo, que le importe lo que haces, ¿viste? Y que tal, le gusta estar contigo. Para mí es eso. Bueno, entonces, nosotros vimos que acá en la ciudad de Tías hay muchas personas que terminan seguido sus relaciones. ¿Cuál crees que es el motivo? La infidelidad. Sí, porque viste que, por ejemplo, hay parejas que casi siempre terminan porque por los celos por ahí ven una persona con otra, o sea, tu pareja con otra persona y no sé. Yo digo que es eso, la infidelidad. Bueno, estamos con Matilde. Matilde, te cuento que estábamos realizando una encuesta y estábamos preguntando a la gente si existe el amor a primera vista. No, no existe el amor a primera vista. Lo que surge es una atracción. Después te vas enamorando cuando conoces a la persona. Muy bien. ¿Estás soltera o estás en pareja? En pareja. Bueno, contanos cómo es esa persona que conquistó tu corazón o cómo tiene que ser la persona indicada para vos. Y no sé, y va de la manera que me conquiste, que me gane, cómo sea conmigo, si es dulce, si es tierno, si me trata bien, si me respeta. Un montón de detalles. Bueno, ahora contanos, ¿cuál crees vos que es el motivo por el cual terminan las parejas? Principalmente la infidelidad, las mentiras y la falta de respeto. Bueno, estamos con Yolanda. Sabemos que ella no es de acá, se vino desde Alemania. Y bueno, queremos saber cómo te va el amor acá en Artigas. Bien, bien, estoy contenta igual. Bueno, igual, tenés amigos, te has hecho buenas amistades. Bien. Entonces, contanos un poquito, me imagino que ya tuviste alguna atracción por alguien, encontraste a alguien lindo por acá. Sí, sí, sí. ¿Cómo son los chicos con respecto, los de Alemania, con respecto a los de Artigas? ¿Son más lindos? Eso no sé, siempre depende. Hay lindos y feos en los dos países, no sé. Bueno, ¿cuál crees que es el motivo por el cual terminan las parejas hoy en día? Sí, por muchos motivos diferentes, no sé. Como Mati ya dijo, por mentiras, por peleas, por... Sí, como es cuando alguien está celoso, no sé, por eso. ¿Qué piensas sobre el amor a primera vista? Que puede pasar a cualquier uno, nadie está salvo de eso. Y bueno, creo que cualquier persona le puede pasar así, enamorarse a primera vista. No sé, no tiene explicaciones. ¿Estás soltero o estás en pareja? Estoy en pareja hace 11 meses, hace hoy. Hoy, 30 de mayo, hace 11 meses, quedando con Cecilia. Y bueno, yo creo que no fue un amor a primera vista, pero se dio el amor, sí. Bueno, mandalo entonces un beso enorme. Bueno, le mando un beso a Cecilia entonces, que va a ser bien ese viernes. Bueno, entonces contanos también, ¿cómo es Cecilia? Ya que ella ha sido la que te conquistó hace 11 meses, ¿cómo es ella? Este, no, es una muchacha genial, es, y bueno, y la quiero mucho. Bueno, y contanos, para vos, ¿cuál crees que es el motivo por el cual terminan las parejas hoy en día? Los celos. ¿Solo eso o algo más? Sí, los celos, las traiciones y un poco más. A veces, muchas veces las personas te quieren ver mal y van y te joden la relación y tal, te corta todo. Bueno, Marcos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. No te muevas de tu lugar, que en instantes regresamos con mucho más cómplices. La movida a tu medida. No te muevas de tu lugar, que en instantes regresamos con mucho más cómplices.